Asuntos Internos de Metro y Medio Expediente 01 Sebastián Weinreich contra Arnold Schwarzenegger ¿Por qué odio a Schwarzenegger? No sé por qué lo odio Pero lo único que sé Lo único que sé es que el odio es verdadero Él quería ir al gimnasio De hecho, consiguió pases de tongo Él siempre está en tongo Y bueno, fuimos a un gimnasio y él se mataba Pero por más que comía pasta y esas cosas Que comen los fisicoculturistas No le crecían los músculos Y ahí empezó a odiarlos a todos Y bueno, ¿Quién es Schwarzenegger? El ícono del pato bícar Estaba andando a Terminator No problema Y en ese momento dije A este tipo lo odio No problema ¿Quién creo que gana si se enfrentan Schwarzenegger y se va? Ay, para qué estoy dudando Schwarzenegger Ganaría él ¿No ves que es más grandote? Lo odio, tampoco soy boludo Schwarzenegger tiene pelo Sebastián no Schwarzenegger tiene músculo Sebastián no Schwarzenegger tiene nombre difícil Y Sebastián también Ahí me abrochó, mira Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Trust me Preguntame a quién odio No problema ¿Quién odio? ¿Ashuasenegger? I'll be back Yeah ¡Gracias!